¿Cómo decir que fue un año difícil si te vimos a vos pelearla día a día sin quejarte? ¿Cómo no admirarte si hiciste lo imposible para cumplir tus metas? ¿Cómo nos van a decir que no se puede si cada vez que te han tirado te has hecho más fuerte? ¿Cómo? ¿Cómo si estamos juntos en esto vamos a bajar los brazos ante la adversidad? Si sos vos el que nos da la fuerza, si sos vos el que nos inspira y el que nos puso acá. ¿Qué nos van a hablar de aguantar si aguantaste lo que nadie? Porque como vos, sabemos que lo mejor está por venir y que solo nuestras acciones hacen que se logren nuestros objetivos. Solo nos queda agradecerte por pelearla y por inspirarnos a ser mejores. Felices fiestas y un exitoso año 2017. Unión y cambio.